¿Qué es Esteban Antonio Chiquillo Rodríguez? Tengo 20 años y actualmente estudio la licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales en la Universidad Gerardo Barrios. Luego de terminar mi bachillerato yo quería optar por una carrera, entonces me llamó bastante la atención porque mezclaba tanto ámbitos económicos, ámbitos políticos y una parte de leyes, entonces como que me llamó bastante la atención y yo dije, siento que esto me gusta bastante. Bueno, anteriormente mi papá tenía un negocio, entonces yo siempre estuve ayudándole a él con el negocio y después que él falleció, entonces yo como quedé como sin saber qué hacer, pues entonces tuve que conseguir un trabajo porque tampoco le podía estar pidiendo dinero, que mire que necesito estudiar, que quiero esto, que quiero lo otro. Entonces yo dije, tengo que buscar la forma, la manera en que yo pueda continuar o qué pueda hacer en mi vida. El rol que cumplo dentro de mi trabajo es despachar medicamentos, estar pendiente de los inventarios de los productos dentro de la farmacia. Cuando tuve el primer pago, la primera quincena, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer con este dinero? Yo me sentía que había ganado gran cantidad de dinero y no había qué hacer y quería comprar esto, quería comprar lo otro. Pero poco a poco uno va aprendiendo que este dinero lo tengo que apartar para esto, este dinero lo tengo que dejarlo para esto, tengo que comprar comida, tengo que comprar ropa. Bien complicado encontrar un trabajo que a la misma vez le permite estudiar físicamente o personalmente en la universidad. Entonces la modalidad virtual como que abre esa oportunidad de que pueda uno desempeñarse por el día en sus labores y por la noche o el horario que uno pueda ajustarse, tomar las clases. Generalmente yo estudio por la noche, por la noche es donde tengo más tranquilo, más relajado y hay un poco más de espacio para poder hacer las cosas. Aunque también hay días en los que yo tengo libre aquí en la farmacia y también los aprovecho para avanzar. Yo conocí cerca de la universidad, cerca por amigos que yo tenía que estaban estudiando. Cuando inicié yo dije, bueno, a ver cómo me da, porque al principio sí me costó bastante adaptarme, porque ese cambio después del trabajo, que llegar a revisar, que tener que ir a una clase, entonces quiero más un poco de esfuerzo, un poco de responsabilidad, quiero un poco más de disciplina, porque no solamente llegar al trabajo, descansar y todo, sino que requiero esa disciplina, ese esfuerzo de decir, ah, tengo que revisar tal documento, tengo que ir a leer, tengo que, bueno, si no me quedó muy clara la clase, ir a ver la grabación de la clase, ver qué temas puedo reforzar o consultarle al maestro, enviarle un mensaje, enviarle un correo para que me pueda reforzar ciertos temas así. Hay muchas personas que pueden estudiar y tener, estar en una buena universidad, pero andan en la calle, que no quieren estudiar, que no quieren trabajar, entonces yo lo que puedo recomendar es que, o sea, que se pregunten qué quieren hacer en la vida o cuál es el objetivo que tienen en la vida. Y también esto influye, diría yo, los padres. Como ya me visualizo, dentro de unos años sería ya como un empresario, por decirlo así, y recorrer ese camino y que pueda llegar a algo, algo fructífero y desarrollarme, no solamente aquí en el territorio del país, sino también internacionalmente. Sí estaría muy satisfecho a lo que he logrado, porque el sueño que él siempre tenía, o que él siempre quería, era que me decía que me graduara de bachillerato y que iniciara la universidad o algún estudio en el que yo me pudiera formalizar, porque él, como él no tuvo la oportunidad, solo estudió como hasta tercer grado. Entonces me dijo, ya que yo no tuve eso, quiero que vos lo tengas. ¡Gracias!